Está siendo aplicada por el Ministerio Público de la Defensa desde hace muchos años. Fue aplicada por el Ministerio Público Fiscal. Ahora los informes están medio atrasados, así que deberíamos revisar si el interino Casar lo sigue poniendo en práctica. Y nunca el Poder Judicial de la Nación lo puso en práctica. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? Senador Doña T.